La noción de un festival abierto, justamente, o sea, es una palabra muy simple, muy fundamental, pero está lleno de promesa, porque abierto es justamente no cerrado. Abierto es justamente que todos pueden participar. Sin ninguna distinción, para mí la noción de abierto es justamente esa. Con este tipo de iniciativas como ustedes, muchachos, creo que Panamá puede adoptar un buen rumbo, porque las posibilidades están, hay muchas empresas extranjeras que están aquí, que están apoyando ese tipo de soluciones, y también siento que hay una juventud responsable que sí quiera aunarse a ese tipo de actividades. Y yo lo estoy viendo porque en los e-mails que recibo a través de mi fundación, la cantidad de personas que me preguntan o me dicen cuándo va a ser el próximo taller de arte, creo que todo lo que es cultura, taller, arte, llama la atención de un público que no tiene acceso a esa parafernalia. Entonces, el arte deja de ser elitista y se convierte en una situación de estado, de pueblo. Me parece que el participar abierto tiene una función importantísima, que es alcanzar a todo tipo de público, no importa cuál sea su posición socioeconómica, y brindarle acceso al arte, gratuito, y en un ambiente que no es intimidante, porque si tienes que ir a un aula o ir a una conferencia, quizás si no tienes los zapatos correctos no llegas. Pero un proyecto, un parque, en que se va a pintar un mural, o se va a presentar una obra de teatro, o va a haber un happening, es un proyecto totalmente abierto al público, ningún tipo de intimidación necesaria. Cuando trabajas con colectivos, es como una, tú combinas ideas, combinas ideas, combinas experiencias, aprendizaje, estás abierto a ideas, no sabes qué va a salir, lo que es la experimentación, lo que te hace aprender más, tienen los mismos objetivos, y siempre puedes llegar, si se unen, hacer grandes proyectos. Creo que a veces uno solo no puede con todo, y a veces para aprender más, compartir las ideas. Esta es una iniciativa de la Fundación Parque Arte, que es la primera vez que se ve esto en Panamá, va a hacerse en el Parque Omar el 21 y el 22 de abril, y va a haber otras fundaciones invitadas, como la Fundación Melquita Sinclair, y el programa Bandera Azul Ecológica, el despacho de la primera dama, que se dedica más que todo a lo que es el reciclaje de las escuelas y los espacios protegidos, que vamos a invitar a todas las personas para que conozcan un poquito más lo que va a ser este festival, donde se les va a enseñar cómo reciclar los desechos y cómo hacer de nuestra tierra un ambiente más sano. ¡Gracias! ¡Gracias!